Hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de el mundial de Rusia 2018 los partidos de la primera rueda de la fase de grupos y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular ya voy así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ya entonces quizás vamos a hacer el vídeo por partes porque andaba quedando muy largo y estaba teniendo problemas técnicos ok entonces vamos a comenzar con el partido inaugural ya que fue el partido de el local contra el equipo de Pizzi entonces Pizzi hizo un muy mal trabajo ¿por qué? habíamos dicho en el análisis de Rusia que ellos jugaban un 3-5-2 o un 3-5-1-1 esto fue lo que mató a Pizzi el 3-5-1-1 fue lo que mató a Pizzi fue lo que mató a Arabia Saudita ok habíamos dicho en ese vídeo que el punto débil de Rusia era entre medio de dos de cualquiera de los tres centrales ¿por qué? porque la mayoría de los equipos que hacen línea 3 generalmente se juntan los tres y luego llegan los demás a ayudar este equipo no este equipo se abre en los dos defensas y después es que se unen los dos y ellos se cierran ok no es algo coordinado sino más bien desfasado ya y vimos que Pizzi nunca atacó por allí Arabia Saudita nunca fue atacada por allí ok por eso fue que Pizzi no vio luz ya pero eso no fue todo sino además Rusia al principio comenzó atacando con su 3-5-2 y no le funcionó hasta que en una hicieron una diagonal ellos quedaron tres ellos utilizaron su 3-5-1-1 como siempre hacen en ciertas oportunidades del partido y hubo una que quedaron hicieron un ataque como diagonal ¿ya? y se dieron cuenta que allí tenían resultados llegaban fácilmente ok esto les recuerda algo ¿cierto? ya esa es la grieta de los equipos de Pizzi la línea de 3 en vertical que la descubrió Gareca y que luego la utilizó Uruguay ok entonces Rusia comenzó a llegar por allí ya está bien vinieron dos goles de corner pero ese también es el juego de ellos el juego de corner ok y dos de los goles vinieron de corner dos de los goles vinieron por la línea de tres y uno de los goles si digamos que fue responsabilidad de los jugadores de Arabia Saudita que fue un disparo diagonal ya donde los jugadores quizás se quedaron un poco detenidos ok pero eso fue básicamente lo que ocurrió en este partido la otra cuestión es que habíamos visto el año pasado en la copa de confederaciones que Rusia le había costado mucho ganarle a Nueva Zelanda pero ellos habíamos dicho en ese video de análisis que llevaban muy poco tiempo juntos pero ahora han pasado todo este año y todo este tiempo para ellos mejorar y conocerse porque ese era un grupo nuevo que el técnico estaba armando ya y ahora se nota la diferencia de cómo juegan incluso la forma de definir han mejorado mucho la técnica ok eso fue en el partido de contra Arabia Saudita ya en el partido de hoy ellos jugaron contra Egipto pero utilizaron un esquema diferente utilizaron un 4-4-2 utilizaron un 4-4-2 utilizaron un 4-4-2 ya vamos a colocar este acá y este acá Egipto también juega 4-4-4-2 Egipto juega 4-3-3 ok con Héctor Cooper un 4-3-3 lo habíamos analizado en un video que se llama no lo analizamos completamente pero sí hicimos un breve comentario acerca de Egipto en un video que se llama la previa de la previa de las confederaciones donde hablábamos de la final de la Copa de Naciones de África ok que decíamos que el equipo de Egipto con Héctor Cooper era un 4-3-3 bien disciplinado ya que no se desordena y el equipo de Camerún era un 4-3-3 con más libertades ok pero vamos a hablar de cómo se paró hoy Rusia ok en el partido que le ganó Egipto 3x1 básicamente ellos jugaron con un 4-4-2 más o menos así no llegaron a utilizar el 1-1 en el partido de hoy porque el técnico estudió muy bien a Héctor Cooper ellos utilizaron básicamente el 4-4-2 para defenderse ya y cuando atacaban este jugador simplemente pasaba para acá y quedaban el 3-5-2 que siempre utilizan ok pero básicamente no se llegaron a defender con la línea de 5 ok excepto situaciones de partido donde no solo fue línea de 5 sino que regresaron todos ya pero en la mayor parte del partido fue un 4-4-2 en defensa y así desfasado como lo estoy colocando con un vacío acá y un vacío acá ya y solo este jugador es el que se movía básicamente la clave del del partido de hoy fue muy simple ok algo que parece simple pero obviamente es muy difícil de hacer por ejemplo el partido de Rusia con Arabia Saudita lo ganó el técnico de Rusia el partido de hoy de Rusia contra Egipto lo ganó 50% del técnico y 50% de los jugadores de Rusia ¿por qué? ¿qué fue lo que hizo Rusia hoy para ganarle Egipto? un equipo que no se desordena lo atacan y ellos igual dejan sus 3 delanteros arriba ya aunque igual vimos que el equipo de Egipto quería ganar y estaban todos ayudando ya pero los equipos de Héctor Cooper ellos son un equipo disciplinado no importa lo que esté pasando atrás ellos dejan a sus delanteros más o menos en situación de ataque y de esa forma ellos también van a retener a algunos rivales que lo van a tener que acompañar básicamente esa es un poco la idea de dejar esos 3 jugadores que muchos técnicos lo usan no solamente Héctor Cooper ¿ya? ¿pero cuál fue la clave de hoy? el técnico de Rusia dice bueno si ¿cómo hago para ganarle este equipo? simple si yo logro pasar a uno de los jugadores de Egipto y lo dejo atrás colgado ¿ya? supongamos que estoy atacando soy Rusia y estoy atacando para allá entonces si yo me paso a un jugador de Rusia de Egipto y lo dejo atrás ya voy a estar inmediatamente en superioridad numérica porque ese es un equipo disciplinado que se queda parado atrás el problema siempre es que los equipos disciplinados es muy difícil pasar los jugadores porque ellos te marcan como de lejos entonces ¿cuál fue el secreto de hoy? ellos resolvieron ese problema a los rusos a la mala al estilo ruso ¿por qué ganó hoy Rusia? porque ellos todas las pelotas divididas las fueron a pelear a muerte era impresionante fue impresionante todas las pelotas divididas las fueron a pelear a muerte ¿por qué? porque ellos sabían que allí estaba la clave para ganarle Egipto pelear las pelotas divididas a muerte y tratar de deshacerse de uno de los jugadores rivales para descolocar y desordenar el equipo de Héctor Cooper ¿ok? la cuestión es que sí al principio fallaron algunos goles pero fíjense que luego hubo una especie de autogol precisamente porque el equipo Rusia peleó tanto y ganó tantas pelotas divididas que el equipo de Héctor Cooper se empezó a desordenar y no entendía lo que estaba pasando en el terreno de juego ¿ok? es algo que se dice fácil y por eso digo que fue 50% técnico 50% de los jugadores ya porque es algo que uno lo puede planear y otra cuestión es luego hacerla eso en el caso de los dos partidos de Rusia y en el caso del partido Egipto contra Uruguay entonces Uruguay venía jugando la eliminatoria con 4-4-2 que lo explicamos que a veces pasaba a ser 4-4-1-1 ya que es lo mismo es un 4-4-2 pero con los dos jugadores en línea solo por situaciones de partido pero en el video que analizamos a Uruguay habíamos dicho cuál era su formación ideal la formación que lo llevó a él a casi ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y que lo llevó a ganar la Copa América el siguiente año que es esta formación ya él estaba jugando con 4-4-2 porque Forlán se había retirado y él todavía estaba en una etapa de transición entonces dijo con lo que tengo ahora hago un 4-4-2 pero qué sucedió con el 4-4-2 que lo analizamos acá estaba Matías Vecino que es un jugadorazo pero el supuesto es acá es el único jugador uruguayo que no lo puedes cambiar de puesto eso lo analizamos ya no lo vamos a repetir entonces ahora por eso ya no sólo por eso pero una de las razones ahora quedó Matías Vecino en el centro ya recordemos que Matías Vecino se fue expulsado en la Centenario porque a él le incomoda estar allí él tiene que jugar allí y en la eliminatoria cuando jugó contra Chile también estaba allí y ahí con coates había un hoyo allí en Uruguay ok le fue muy mal perdieron 3-1 ya eso no le quita mérito a la victoria que se consiguió el equipo rival pero que en ese caso fue Chile pero básicamente él volvió a este sistema porque ya consiguió a alguien que juega como Forlán que es de Arrascaeta el problema de Arrascaeta es que todavía está no ha alcanzado la madurez ya pero él ya lo probó ya hace su equipo lo encontró y por lo menos si pierde con este equipo es su equipo que él sabe por qué funciona el 4-4-4-2 no es la formación que a él se siente más cómodo esta es su formación ideal ok lo otro era un momento de transición por el retiro de Forlán entonces ahora se la juega ya no es Forlán le falta madurez pero lo coloco ya entonces este es el equipo además se le encontraba a Betancur encontró al otro y entonces Uruguay básicamente tiene Suárez Cavani Godín Jiménez vecino 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que ya están probados y los dos jugadores que son una incógnita es el arquero Muslera y de Arrascaeta el arquero Muslera tiene toda la vida jugando para la selección de Uruguay ¿cierto? ¿cuál es el problema con Muslera? yo no sé si Muslera aguanta 7 partidos sin cometer un error no lo sé porque él comete errores cada cierto tiempo ya en el partido contra Chile vimos que si bien Matías vecino y Coates ya además del talento de Alexis Sánchez sí pero él estaba un poco descuidado en el partido del tercer lugar en Sudáfrica con Alemania que los los tres goles de Alemania fueron tres errores de él básicamente ya entonces no sé si él puede soportar tres siete partidos perdón siete partidos sin cometer un error incógnito y de Arrascaeta no sé si él va a aparecer en el uno en el partido o en el par de partidos que Uruguay lo va a necesitar ¿ok? van a haber al menos un partido o dos donde Uruguay lo va a necesitar que él aparezca entonces yo no sé si él va a responder ok por el momento es suficiente pero ese partido va a llegar si él aparece Uruguay puede ser campeón del mundo si no no sabemos ok entonces básicamente lo que pasó en el partido con con Egipto de nuevo lo mismo un equipo de Egipto ahí sí fue un equipo más ordenado mucho más concentrado quizás por la falta de Salah se trataron de cuidar más aunque el partido estuvo muy bien hasta el minuto que llegó el gol al final entonces tenemos aquí a Reinaldo Rueda porque él hizo un comentario acerca de por qué dejaron a Jiménez sin marca siendo que es el jugador más alto de Uruguay ya entonces ¿quién ganó el partido de Uruguay contra contra Egipto? ¿quién fue el que lo ganó? no fue el que hizo el gol lo ganó Suárez el partido lo ganó Suárez porque cuando ellos fueron a cabecear cuando ellos fueron a cabecear el jugador estaban los jugadores de Egipto y estaba Suárez ¿y qué hizo Suárez? hizo un Godín ya los que ven los los videos los que vieron la temporada 1 y la temporada 2 de mis videos saben lo que es hacer un Godín ya él sacó de concentración a los jugadores de Egipto y cuando vino el centro los jugadores se quedaron con él y entró Jiménez el partido lo ganó Suárez Uruguay lo sigo viendo como como pensaba puede ser puede ser que llegue a la final puede ser que sea la campeón ok le veo muchas posibilidades entonces básicamente ese fue el ese es el análisis fue un partido muy parejo y porque los equipos de Perkerman son muy son muy rígidos digamos muy disciplinados tácticamente ok entonces ahora vamos a hacer el corte y pasamos al siguiente grupo ok entonces vamos a analizar el siguiente grupo el siguiente grupo el primer partido fue a Irán contra Marruecos entonces vamos a colocar a Marruecos de rojo y a Irán de verde ya una de las cosas una de las cuestiones curiosas que ocurrió en este partido fue que un jugador de Marruecos le hubo un corner o un passer por acá y el jugador falló con el pie fue como un como un blooper como algo chistoso ya como que no puedo concretar ok habíamos dicho en el análisis de Irán a Marruecos no lo alcanzamos a analizar por eso alcanzamos a analizar a Irán habíamos dicho de Irán que era un equipo muy difícil de hacerle el gol habíamos dicho eso por eso fue que Marruecos llegó mucho 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 pero no hizo nada habíamos dicho que para ganarle a a Irán ya había que tener superioridad numérica y Marruecos nunca la tuvo ok a pesar de que llegó mucho ellos nunca tuvieron la posibilidad de superioridad numérica y por parte de Irán por parte de Irán si jugó el mejor jugador ya cuando vi la alineación como yo no soy no le hago el seguimiento ya al equipo de Irán y a muchos otros equipos no me había dado cuenta pero ya tenía como dos meses o un poco más que ya estaba con el equipo de vuelta Masud Shaheid creo que es que se llama la pronunciación ya es el número 7 de Irán sigue siendo el número 7 y él sí jugó ya pero es el jugador que hace esta diagonal ok no corriendo desbocadamente sino en diferentes momentos del partido él se mueve desde acá que es su posición por el medio del campo para acá y van otros jugadores a rellenar el vacío que él va dejando ok Irán se defendía con un 6-3-3 básicamente perdón un 6-3 un 6-3 ok se defendía con 6 y con 3 y atacaba con 4-3-3 ok básicamente ese fue el juego de Irán muy ordenado fue muy difícil que le hicieran el gol ya vamos a cambiarnos para acá cuando se ven lo del corner ok y Marruecos nunca estuvo en superioridad numérica ni tampoco fue mucho más rápido que Irán que era lo que más importaba ok o una rapidez excesiva que sí fueron rápidos los marroquíes pero no lo suficiente y la superioridad numérica nunca la tuvieron que era lo más importante tener la superioridad numérica con Irán es un equipo parecido al de Cooper incluso yo diría que el equipo de Irán es mucho más difícil es mucho más ordenado o más difícil porque ellos sí baja todo el mundo a defender si es necesario pero mantienen su disciplina ok el único que habíamos dicho que tenía permiso para hacer de todo era el 7 que era su mejor jugador que volvió a la selección después del problema que tuvo de cuestiones ligadas con la política ok entonces básicamente eso fue el trámite de todo el partido Irán estuvo mucha paciencia y sacó de concentración ya al equipo de Marruecos y lo llevó a convertir un gol en su propio arco ya entonces básicamente eso fue lo que ocurrió en este partido ahora el otro partido de este grupo es el partido uno de los partidos más importantes para un análisis que es el partido de Portugal España que fue lo que ocurrió en el partido de Portugal España vamos a empezar hablando de Portugal vamos a utilizar el naranjo ya el director técnico de el cometió un error que le costó el partido ya un error desde el momento cero desde antes de empezar el partido él no alineó a Cuaresma ya Cuaresma no fue titular habíamos dicho en el análisis de Portugal que Cuaresma cuando Portugal tiene la posición de la pelota o piensa que va a tener la posición de la pelota está bien que Cuaresma no juegue está bien que no juegue cuando pienso como de T que no voy a tener la pelota y que tengo que jugar al contraataque Cuaresma si tiene que jugar de titular porque creo que es lo que me has dicho de Cuaresma que es su gran cualidad y que son pocos jugadores en el mundo que la tienen que él puede correr muy rápido toda la cancha y cuando llega acá y le dan el balón incluso de primera él siempre la va a meter dentro de los tres palos ya no sé si va a ser el gol porque siempre hay un arquero pero él al menos la va a meter dentro de los tres palos y en este partido Portugal contra España ¿cuántos jugadores tiene España que pueden tener la pelota? Muchos Portugal no tiene jugadores que puedan tener la pelota España tiene muchos entonces yo no sé de dónde sacó él que él no necesitaba Cuaresma desde el principio no sé de dónde lo sacó entonces ese fue el primer error él pensó que él iba a tener la pelota y no el niño Cuaresma lo cual es un error España tiene muchos jugadores que tratan bien la pelota ok tiene Isco y tiene Iniesta que es muy difícil sacársela y el resto son tocadores de pelota ok entonces ese fue el primer error que le costó el partido porque Portugal tuvo como dos dos o tres ocasiones ya donde estaba solo pero como el contraataque era excesivamente rápido el jugador que llegaba a dispararle la mandaba para afuera ni siquiera la metía entre los tres palos la mandaba para afuera ok como habíamos dicho que se le gana a España esa fue la forma que vino todos los goles habíamos dicho que a España se le gana corriendo ¿por qué? porque ellos corren entonces una forma de ganarles es corriendo más que ellos eso fue lo que ocurrió en el primer gol en el minuto dos España empezó muy lento caminando y debido a la velocidad que le puso Portugal fue que se produjo un penal ok el primer gol como habíamos dicho en el análisis y el segundo y tercer gol vinieron desde donde dijimos que se le hacen los goles a España que es este cuadrado ¿por qué? porque ellos tienen a Sergio Ramos y a Piqué ok yo siempre cuando hablo de los centrales nunca me pongo a pensar cuál es cuál es el que va de un lado o de otro ya es un error que cometo mucho cuando hago los videos ya si estuviese en un equipo ahí sí me tomó el tiempo lo hago más que todo por razones de hacer el video más rápido ya y no memorizar cuestiones ya pero siempre tiro los nombres de los centrales y a veces no sé cuál es el que va en cuál lugar ya no no pienso en eso en el momento porque me han dejado muchos comentarios acerca de Medel acerca de otros equipos que siempre digo la posición equivocada con los centrales ya con los centrales siempre siempre me voy a equivocar además en los partidos siempre se están rotando entonces es mucho más difícil acordarse en el momento que estoy haciendo el video ya por acá acá está Sergio Ramos y Piqué que son dos carniceros entonces qué pasa cuando tú tienes un carnicero al lado del otro cuando tú tienes la pelota entre medio de ellos tú estás a salvo ya porque para ellos es muy difícil ponerse de acuerdo quién es el que lo va a ir a atacar y ellos no se quieren lesionar el uno al otro ya bastante carniceros entonces el segundo gol de Portugal vino justamente en ese cuadrado y Cristiano Ronaldo le pegó el arco y convirtió y en el tercer gol me parece que también vino ese cuadrado donde ahí sí hubo la falta como tal ya y vino el tiro libre ya pero cuando tienes un tiro libre de Cristiano Ronaldo tú nunca sabes cuándo va a ser el gol ¿qué fue lo que ocurrió? ¿por qué lo cuento como algo que sí analizamos acá? porque muchas veces ok estos carniceros cuando es por otro lado ellos lo hacen y puede que no cometan la falta ya porque ellos van con todo muy cómodos pero cuando ellos están en estos lugares incluso cuando ellos van a cometer la falta o robar el balón siempre están pensando están preocupados más de lo normal y contradictoriamente eso los lleva muchas veces a sentirse inseguros y a provocar la falta incluso con más con más porcentaje que se lo hiciera en otro lugar solo por tener la preocupación ya entonces esos fueron los vuelos de Portugal vamos a hacer un pequeño paréntesis ya porque cuando yo hice el video de Claudio Bravo el mejor portero del mundo me enviaron una lista larga de porteros que podían ser mejor que Claudio Bravo y yo poco a poco mientras he hecho videos he ido descalificando a uno uno por uno toda la lista de nombres que me han mandado o que me mandaron ya pero estamos hablando del Claudio Bravo de ese momento ya quizás el Claudio Bravo de ahora ni siquiera podemos decir sabemos en qué nivel está ya especialmente después de el error que cometió contra Brasil ok pues estamos hablando del Claudio Bravo de ese momento De Gea el alquero de España apenas vio que Cristiano Ronaldo tenía la pelota allí arrugó arrugó por eso cometió el error antes de que Cristiano Ronaldo le pegara al arco él ya sabía que iba a hacer gol él ya sabía que iba a hacer gol ok entonces básicamente lo que si Cuaresma hubiese jugado desde el comienzo que fue un error táctico porque tú no puedes pensar que vas a tener la pelota frente a España que por último entra Cuaresma y si empiezas a tener la pelota lo sacas o si ves que no o si no si ves que jugaste y no esta pelota mételo si los cambios en el primer tiempo también se pueden hacer eso no hay ningún problema el fútbol no se tiene que no puedes estar esperando los últimos 20 minutos para hacer un acto desesperado no en el fútbol las cosas se hacen al contrario se toman tiempo entonces no tiene nada de malo hacer un cambio en el minuto 20 ya no puedes vivir con la paranoia de que se te van a lesionar a tres jugadores ok entonces que fue lo que sucedió con España como vinieron los goles de España pero la otra cuestión que sucedió Cristiano Ronaldo generalmente en España juega acá por el lado izquierdo por el lado izquierdo vamos a suponer que Portugal está detecando para allá por el lado izquierdo y algunas veces por el lado derecho para el adaptarse al rival si hay un defensa que es muy poderoso por acá por ejemplo en el partido de las confederaciones con Rusia ocurrió ya el defensa bueno estaba por acá ok porque ellos utilizan tres y entonces el defensa más malito estaba por acá y un 6 lo cambió ya pero en este partido contra España el técnico sí sabía que este era el punto débil de España y por eso colocó a Cristiano Ronaldo de centro delantero y jugó con un solo delantero ya quizás por eso quizás esa fue la razón por la que no colocó a a Cuaresma ya pero lo hubiese podido colocar ya él no juega de falso 9 pero lo hubiese podido colocar por último de carrilero o por último con un doble 9 o por último lo hubiese colocado acá y un espacio acá que hubiese ayudado a defenderse eso no lo hemos visto antes eso no hay no hay que acomplejarse ok ya como vinieron los goles de España lo hablamos lo de Costa ya que me preguntaron una vez creo que fue por lo del Chelsea que por qué él iba tan bien ya por qué porque en la liga Premier no estaban acostumbrados al roce al límite y como él siempre jugaba al roce al límite ok él jugaba los árbitros dejaban seguir en el fútbol inglés muchos jugadores se quedaban esperando que cobraban la falta pero como él juega al límite él sacaba ventaja de eso y eso fue más o menos lo que ocurrió en el primer gol Diego Costa ya el segundo gol creo que fue el gol de pelota parada no recuerdo el orden de los goles de España pero hubo un gol de pelota parada donde hubo un centro una jugada de laboratorio ya que fue en centro entonces por eso tengo a Rueda acá porque Rueda opinó con lo de Jiménez el partido de Uruguay y con el partido de España él opinó con respecto de la sabiduría de Lopetegui que fue una falta ética ya Lopetegui iba o va a dirigir el Real Madrid y iba a dirigir también la selección de Española durante este mes entonces vas a dirigir un equipo de tu país y eres el seleccionador de tu país allí hay un conflicto de interés allí con Lopetegui se produce un conflicto de interés entonces él no puede seguir como seleccionador ya entre otras razones hay un conflicto de interés ok también está el tiempo que ocupó para las negociaciones junto a antes de la copa del mundo ya lo cual es un poco irresponsable pero básicamente es el conflicto de interés y entró entró Fernando Hierro que muchos me pueden decir ah pero es que Fernando Hierro no tiene no tiene experiencia ya pero Zidane tampoco tenía experiencia y ganó tres ligas de campeones de Europa entonces no se sabe ya porque Zidane llegó a ET y dirigió las inferiores del Real Madrid o un equipo que era filial del Real Madrid y lo mismo ocurrió con Fernando Hierro que le ha dirigido a un equipo de segunda y ahí me parece que él era parte de la delegación de España o tiene un cargo de algo de la federación de España entonces no está muy ajeno ya pero que tiene que ver esto con el segundo gol o con el gol que fue de tiro libre ya no sé en qué medida este equipo va a jugar más parecido a Lopetegui porque jugó igual que lo viene haciendo y cuánto de Fernando Hierro va a tener ya pero lo que sí sé es que el segundo gol es el estilo de Fernando Hierro el estilo de Fernando Hierro es el centro y cabezazo el estilo de Fernando Hierro es el pase transversal y cabezazo o pase transversal a ras de piso y que alguien le empuje o el pase transversal a media altura el pase transversal en cualquiera de sus formas y que alguien la meta el centro y cabezazo y ese gol de jugada de laboratorio tiene el sello de Fernando Hierro no sé cómo hizo él para en dos días preparar una jugada así ok no sé cómo hizo él para hacer eso pero ese gol es el sello de Fernando Hierro ya lo bueno para mí que como ya me comprometí de que dije que España va a salir subcampeón ya o que si llega a la final la pierde y yo creo que llega a la final ya lo bueno para mí es que Fernando Hierro ya tiene experiencia perdiendo finales en su poca experiencia que tiene ya veamos qué sucede con España más adelante lo de Cristiano Ronaldo el 3 a 3 simplemente fue una odisea increíble como para una historia de de cuentos ok entonces básicamente esos fueron los goles y luego vino el gol ya no recuerdo el orden pero habíamos dicho también en el análisis de Portugal que una de las formas de hacerle gol a Portugal es tratando de que la pelota le rebote a alguno de sus defensas y lograr un tipo de confusión y uno de los goles vino así ok entonces fue un partido donde los dos los dos técnicos estudiaron muy bien al rival hicieron buen su trabajo hicieron bien su trabajo ok los dos técnicos estudiando bien al rival España bueno ya el equipo tiene su estilo de juego pero el único error y que le costó el partido o al menos le costó dos puntos lo cometió el no haber ingresado para el maestro desde el comienzo ya en todo caso Portugal ha sido uno de los mejores equipos de la primera ronda pero no sabemos hasta donde puede llegar porque los tres goles lo hizo Cristiano Ronaldo entonces no sabemos que va a suceder en un partido importante si Cristiano Ronaldo tiene un mal día aunque ya tenemos el ejemplo de la final de la Eurocopa donde Cristiano Ronaldo no estuvo casi todo el partido y la ganaron igual ya entonces es un equipo que no habíamos mencionado pero el de T descuida estos detalles mínimos que le pueden costar acceder a una fase final o ganar la copa en sí ok entonces eso sería todo por este segundo grupo vamos a hacer la pausa y pasamos al siguiente grupo ok entonces volvemos para el grupo D siguiente grupo y el primer partido de ese grupo fue Francia contra Australia ya entonces vamos a hablar un poco de Australia lo que analizamos en ese video de Australia fue ya vamos a suponer que este es el arquero de Australia o que este este es el arquero de Australia ya que fue lo que habíamos dicho del equipo de Australia habíamos dicho de Australia que ellos si el ataque ellos van todos los jugadores van al lado desde donde viene el ataque si el ataque viene desde allá todos los jugadores van para allá ya si el ataque viene por acá todos los jugadores vienen para acá entonces habíamos dicho que la forma de ganarles a ellos es agarrándolos a contramarcha haciendo un pase cambio de lado ya obviamente más adelante acá que es más difícil hacerlo ok hacer un cambio de lado y luego inmediatamente devolverlo porque ellos cuando hacen un cambio de lado ellos están allí van a venir todos para acá acercarse y si tú la devuelves inmediatamente ya los vas a agarrar a contramarcha y vas a ganar unos segundos un tiempo suficiente para acercarte al arco ok de hecho lo vimos en una o dos oportunidades si logran ver el partido entero nuevamente no sé si fue en una oportunidad o dos donde Francia cambió de lado todos los jugadores vieron para acá este jugador quedó solo y el jugador francés no la mandó para allá ok Francia fue el mejor equipo que jugó el mejor equipo que ha jugado en toda la en todos los partidos que se han jugado de todos los equipos el mejor equipo ha sido Francia ya pero hay mucha gente diciendo que no ya hay mucha gente que no sabe de fútbol ya andan diciendo que Francia no jugó bien Francia jugó muy bien es el mejor equipo que ha jugado ¿por qué digo que jugó muy bien si le costó tanto? porque no hay nada más cabezadura que un francés ya ¿cuál es el estereotipo del francés? son cabezaduras ya los franceses son cabezaduras entonces lo que hizo Francia fue lo que explicamos ellos jugaron con su 4-4-2 modificado todo el cuento como lo hemos dicho ya con Griezmann bajando y toda la cuestión ya ellos nunca atacaron a Australia por su punto débil nunca nunca hicieron eso o sea no es ni siquiera necesario cambiarla de lado a lado puede ser a la mitad cambiarlos agarrarlas a contramarcha devolverla y ganar unos metros donde ya los agarras a contramarcha y ese equipo deja espacios encuentra los espacios para acercarte para convertir un gol ok así es como se le gana a Australia recordemos cuando se jugó las confederaciones ya Chile lo ganó Chile ganó el partido empató el partido por error ya porque la jugada se origina por ese pase que venía para Arturo Vidal y Arturo Vidal se tiró de cabeza ahí al piso como si hubiese sido un piscinazo y la cambió de lado y por allí se empezó a originar los espacios porque los agarraron a contramarcha ya me parece que fue en esa jugada y si no fue en esa jugada allí hubo una oportunidad importante pero me parece que fue en esa jugada en la que se tira el cabezazo y quedan todos a contramarcha ok es donde se inicia el desequilibrio pero Francia nunca hizo eso Francia ganó por la mala imponiendo su juego y convirtió dos goles ya Francia ganó por la mala imponiendo su juego porque no hay nada más obstinado que un francés ellos no se van a poner a estudiar al rival por donde se le gana ellos dicen con mi estilo de juego es con el que voy a ganar ya entonces Francia lo consiguió por eso digo que es el mejor equipo que ha jugado ya además este no es el mismo no es el mismo Australia de la copa de la copa confederaciones recuerden que en la copa confederaciones se lesionó Yedinak parece que es que se llama y no puedo jugar su mejor jugador y ahora ya regresó ya que es el de la barbita el que convirtió el penal ese es el mejor jugador de Australia ahora lo tienen ok además recordemos que había mencionado que Japón por una serie de fallos arbitrales a su favor un poco dudosos enviaron a Australia al repechaje pero en realidad Australia no debió haber ido al repechaje debió haber sido otro equipo entonces ellos en realidad son más fuertes de lo que uno pensaría ok además jugaron un partido muy bien ya me parece que físicamente están muy bien aunque era el primero partido y muchas veces llegan descansados a pesar de esos amistosos ellos llegan descansados ok y entonces Francia gana imponiendo su estilo no le importa para nada buscar falencias del equipo australiano y en el caso de el gol de Australia tenemos acá Koselny creo que es que se escribe el jugador que se lesionó y que no puede estar en el mundial y en su reemplazo está Omtiti Omtiti no sé cómo se pronuncia pero recordemos que habíamos mencionado que Omtiti y Koselny tienen las mismas características sólo que este es más lento ya y lo que no mencioné porque creo que ni yo lo sabía es que es un irresponsable y un infantil ya cómo se le ocurre hacer ese esa mano tan infantil tan tonta para regalar un penal en un partido en el que se está pasando mal ok entonces muy mal ya se nota allí la falta del jugador que no pudo llegar al mundial ya entonces Francia no desinfla al rival y lo gana con estilo propio y en el primer partido ya sufre la ausencia de este compadre ya pero aún así fue el equipo que mejor ha jugado ok y el otro partido fue el de partido de Dinamarca contra Perú partido de Dinamarca contra Perú Gareca arrugó no colocó a Paolo Guerrero fue lo que pasó tenemos a Brasil Neymar es brasileño Tite es brasileño viene de una lesión jugó Manuel Núger es alemán Neuer ustedes me corrijan Joaquín Ló es alemán viene de una lesión juega Salah es egipcio Héctor Cooper es argentino viene de una lesión no juega voy por el libro no tenemos la misma nacionalidad yo no me arriesgo no tengo esa confianza la prensa me puede comer agarro el libro de DT y dice no el jugador no puede jugar Salah no juegas Gareca es argentino Paolo Guerrero es peruano no tienen la misma nacionalidad no juega lo cual pasamos a otro a otro nivel de cuestionamiento porque si el jugador estos tres jugadores estaban lesionados vienen de una lesión este jugador está falto de fútbol pero compadre si usted usted como va a estar falto de fútbol o sea que estuviste haciendo todo este tiempo si para eso hay sparrings para eso hay la federación tiene dinero para pagarle a otros clubes o algo para entrenar que no sea que sea como espaldas de la FIFA lo que la FIFA permita ya no sé exactamente cómo se maneja eso pero cómo es posible que este jugador esté supuestamente falto de fútbol si no tiene ningún sentido ya pero además supongamos que estaba falto de fútbol ya primero hubo un problema con Perú y Colombia donde había nerviosismo de parte de la federación y del público de la hinchada peruana de la hinchada colombiana porque había un posible reclamo de la federación de Chile no se hizo el reclamo por la federación unos privados lo hicieron había nerviosismo ya eso no llegó a ningún lado después el tecito del compadre que juega que no juega que dan permiso que no dan permiso que el tag que la apelación ya le dijeron que sí puede jugar entonces toda una teleserie en torno a este jugador al final lo dejan jugar ¿qué piensa el equipo? Paolo Guerrero va a jugar estoy tranquilo llega el día del partido y me dicen que Paolo Guerrero no va a jugar imagínense la presión de todos estos jugadores peruanos todo por no tener un técnico peruano ya por eso es que ningún entrenador extranjero ha sacado campeón del mundo de ninguna selección quizás si suceda en el futuro ya porque yo o una persona que piense como yo como pensamos acá en este canal si tomo una selección extranjera lo hago jugar me arriesgo si como tanto ya además seguramente el jugador quería jugar ok entonces ¿qué fue lo que sucedió? porque fue hay más no fue solo eso fue todo una cadena de errores lo único que tiene Dinamarca es el arquero ya es el hijo del mejor arquero del mundo en su momento ya Peter Schmeichel hijo entonces este compadre tiene entrenamiento ok el resto del equipo no existe el resto del equipo de Dinamarca no existe ok si Perú no pasa quizás a Australia ya al menos que Dinamarca si le toca el último partido con Francia quizás lo puede hacer si Francia sale flojo ya clasificado ya pero Dinamarca no tiene nada tienen el puro arquero pero qué fue lo que ocurrió en ese partido no entró Pablo Guerrero y todos los jugadores estaban presionados pero el mejor jugador después de Pablo Guerrero no es Farfán no es Ruidías no es Advíncula no es Cueva me he cansado de decirlo en este canal el mejor jugador peruano después de Pablo Guerrero es Cueva ok ya ahí jugó Cueva o acá no sé exactamente creo que fue allí que jugó qué fue lo que ocurrió con Cueva ya Dinamarca también juega de rojo vamos a colocarlo de azul solo para efectos prácticos Gareca se cansó de darle instrucciones a Cueva fue increíble cada cinco minutos le gritaba Cueva algo entonces qué fue lo que sucedió con Cueva se estaba colocando acá cuando el equipo tenía la pelota ya porque él dice estoy acá la pelota me va a llegar por los laterales rápidos que tiene Perú o por alguna jugada ya estaba bien pero llegó un momento que no empezó a funcionar entonces Gareca le dijo te tienes que colocar a la espalda adelante el jugador para que recibas la pelota y empiezas a hacer tu toque desde antes porque ya no ya el equipo de Dinamarca se dio cuenta que tiene que tener cuidado ya no te puedes colocar allí ahora te vas a colocar acá porque te pillaron entonces ya para acá luego le dijo ya pero cuando la tengas y la sueltes te vas a ir para ahora si te vas a ir para adelante lo que quiero es que me organizes un poco la salida ahí si te vas a ir para adelante ok Gareca que me ponga acá ok Gareca que me ponga acá después le grita de nuevo a Cueva oye pero estamos teniendo problemas porque Dinamarca nos está presionando en la salida necesito que bajes para allá y me ayudes con la salida después te vas a colocar delante de este compadre danés y después te vas a colocar acá para que me ayudes en el ataque a organizar y ya Cueva ya está cansado le dice si Gareca ya apenas puede respirar que sucede viene la jugada del penal la jugada del penal me parece que se la hacen a Cueva por cierto me parece que se la hacen a Cueva pero el partido sigue el partido sigue el partido sigue y el árbitro para el partido cuando el árbitro para el partido ya todo el mundo sabe lo que viene viene un penal ya pues cuando paran el partido y el árbitro va a ver la cuestión eso es una formalidad eso es una formalidad eso es como un tirón de oreja al árbitro ven para que veas algo que no te diste cuenta segatón ok cuando el árbitro lo llaman para que vaya para allá es como un tirón de oreja ya todo el mundo sabe que viene un penal pero parece que Gareca no se enteró que venía un penal no me importa si estoy en el minuto 1 no me importa si estoy en el minuto 1 ya porque en el minuto 1 ya Cueva no daba más estaba jugando normal le dijiste que se colocara acá le dijiste que después acá le dijiste que viniera a ayudar acá después acá después acá y más encima quisiera el gol porque el penal me parece que se lo hacen a él ok hay una regla no escrita en el fútbol si te hacen el penal no lo puedes patear a menos que tu nombre sea Cristiano Ronaldo o al menos que seas un jugador alemán nacido en Alemania es la única forma que si te hacen un penal tú lo vas y lo cobras si se cumple una de esas dos excepciones a la regla cuando ya llaman al árbitro usted prepara su cambio y cuando ya el árbitro se está devolviendo el árbitro está ahí y ya se está devolviendo ya está ahí Pablo Guerrero y le dice al árbitro vengo el cambio entro yo ahora ya todo el mundo sabe que viene un penal todo el mundo lo sabe ahí tenía que haber estado Pablo Guerrero esperando ya esto no fue así pero más encima cobran el penal y lo va a cobrar el jugador más cansado más agotado de todo el equipo peruano el jugador que más corrió que más te ayudó y que más encima acaba de recibir un golpe va a cobrar el penal no hay que ser muy genio para saber lo que puede ocurrir en ese penal ¿cierto Gareca? además que permitiste que un error ocurriera ya entonces el jugador que menos tenía que haber cobrado el penal en la cueva porque es el que más había corrido el que hizo todo el trabajo más encima después en el segundo tiempo entró Guerrero y fue como que el equipo peruano como que soltó la mochila como que ya estaba más liviano estaban más relajados empezaron a jugar el fútbol ahora sí con confianza pero fue muy tarde ¿ok? ¿qué más ocurrió en ese partido? no sé si hubo un penal que también era a favor de Perú en el comienzo no llamaron al VAR allí que me parece que fue en el minuto 2 si hubiesen cobrado ese penal en el minuto 2 ahí sí lo meten porque estaban todos los jugadores descansados pero cuando vino el penal y lo pateó Cueva ya Cueva estaba con la lengua afuera ¿ok? lo otro que ocurrió ya importante mencionar es que cuando Dinamarca metió el gol no sé si fue inmediatamente después pero después de que entró el gol ellos pasaron 7 o 10 minutos donde se dedicaron a hacer faltas me recordaron a Colombia se dedicaron a hacer faltas en el medio campo ya después de que inmediatamente o poquitín después que hicieron el gol empezaron a interrumpir el partido para ellos agarrar un poco de aire ok y me parece que eso fue ese es todo el análisis pero jugó un 4-4-2 más o menos como siempre ha venido jugando ok entonces ese sería el análisis de este grupo y vamos ahora a pasar al siguiente después del corte ok entonces vamos a analizar ahora el partido del siguiente grupo el primer partido fue Argentina contra Islandia entonces vamos a comenzar con todos los errores que cometió San Paolo ya que es lo más lo más relevante fue fue como lo que marcó el partido fue el equipo con el que salió San Paolo que estaba plagado de errores rojo de central rojo de central rojo de central rojo lo tienes que colocar acá ok segundo error caballero con los pies con los pies estaban allí y a Guardiola casi le da un infarto cuando vio esto ya Guardiola compró un arquero nuevo compró a Claudio Bravo para que jugara con los pies y después cuando Claudio Bravo la prensa se lo comió él trajo a Ederson de Brasil para que jugara con los pies siendo que tenía caballero ya y entonces San Paolo pone a caballero a jugar con los pies y casi recibe un gol puede hacerse lindo ya lo único bueno que si tiene caballero es que es el arquero correcto para la línea 3 defensiva porque habíamos dicho que Romero tenía un tic y caballero no lo tiene y los goles de la línea 3 casi siempre vienen por estos costados y necesito un arquero que se me quede allí y no que salga y le dé el ángulo le dé más ángulo eso lo habíamos conversado lo habíamos mencionado tercer error Messi de falso 9 lo hemos dicho hasta el cansancio Messi no juega de falso 9 Messi juega acá esa es la posición de Messi donde él tiene un pasillo natural ya si la pelota sale por esa línea la pelota ahora es del equipo rival Messi lo sabe entonces él tiene ahí su pasillo natural ok cuando tú colocas a Messi acá él ya no tiene pasillo natural tú se lo tienes que construir tú se lo tienes que construir y San Paoli no lo hace de hecho ningún técnico argentino o ningún técnico de la selección argentina le ha construido el pasillo por eso es que no rinde el compadre en la selección argentina ya ¿cómo se resuelve el problema? lo colocó allí en su posición él acá no rinde si no le construyen el pasillo entonces si tú no sabes construir el pasillo déjalo en su posición no lo toque ¿ya? otro el compadre que lo movió sabía por qué cuándo cómo y dónde usted no usted lo deja allí Messi es falso 9 y el otro error era que prácticamente no tenía un creador o una conexión porque él jugó con Mascherano que no es ni creador ni conexión y jugó con Biglia ya que sí puede ser una conexión pero no es suficiente no es suficiente para la cantidad de fútbol que necesito generar porque si no lo que estoy haciendo es dándole esa responsabilidad a Messi y yo no necesito darle esa responsabilidad a él yo lo que necesito es construirle un pasillo o si no dejarlo acá y luego cambió a Biglia por Vanega lo mismo una conexión y Vanega hemos hablado que tiene un pase muy preciso pero muy anunciado todo el mundo sabe a dónde va su pase ya lo bueno es que es muy preciso ya y los defensas el equipo rival muchas veces sabe a dónde va el pase pero su pase es tan preciso que igual llega pero igual se pierde la sorpresa entonces no puede además dejó a Mercado en la banca tiene que jugar Rojo y Mercado juntos con Otamende ya me parece que incluso lo mejor del del mejor jugador me parece que fue Otamende ok qué fue lo que sucedió en este partido algo se hizo bien San Paolo así como dijimos que Francia fue el mejor equipo de todo lo que va de mundial porque ganó imponiendo su estilo Argentina fue el peor equipo de toda la eliminatoria de toda la primera ronda de partidos bueno de la eliminatoria casi casi quedan fuera pero qué fue lo que ocurrió San Paolo sí sabía cómo ganar la Islandia eso sí lo hizo bien ese trabajo sí lo hizo bien Islandia habíamos dicho que había que atacarlo en estas diagonales ok a Islandia lo habíamos dicho en la previa de un partido de la copa de la China Cup ya se explicó cómo se le ganaba a Islandia básicamente se le atacan en estas diagonales lo que no explicamos fue por qué porque ese fue un video se hizo de previa y se hizo un poco rápido por qué porque los islandeses ya vamos en realidad ellos están es allí ok ellos se colocan uno delante del otro uno delante del otro y básicamente este defensa elige un lado y el otro defensa va a cubrir el otro lado y el otro defensa va a cubrir el otro lado un lado el otro lado y el otro lado ok ellos se van a mover así nada más entonces cuando tú te metes allí esta defensa siempre va para allá este va para allá y este va para allá entonces tú tienes que atacarlos así porque si tratas de meterte derecho se te va a meter este por acá y este por acá y este es el que va a ir para allá si te le escapas entonces a ellos hay que generarles el fútbol por allí ok porque si tú te metes para acá te van a perseguir para allá si te metes para acá te van a perseguir para allá y ellos van a quedar en la misma línea entonces lo ideal es dejarlos así y empezar a construir tu ataque en esa diagonal ya eso fue lo que hizo Argentina durante todo el partido durante todo el partido Argentina atacó por el punto débil de Islandia y aún así no ganó así de mal son estas cuatro cuestiones que mencioné o sea él no es capaz de de hacer un equipo que incluso atacándole por el lado débil de su rival le puede ganar así de mal esta Argentina ok además dudo que ahora pueda ser un equipo porque los nombres que los jugadores que convocó son los completamente incorrectos entonces no sé de dónde puede sacar un equipo competitivo ok si tiene uno que otro jugador que puede ser además ahora se filtró que va a ser como cuatro cambios y uno de esos cambios fue el jugador Mesa que me parece que jugó por allí donde debería estar Messi Mesa fue uno de los mejores jugadores de Argentina sino el mejor ya Otamendi fue el mejor quizás él fue el segundo mejor jugador de Argentina y ahora lo va a sacar siendo que jugó muy bien incluso se llegó a cambiar de lado y atacó por allá y siempre se pasaba alguien ok el único problema de Mesa era que le costaba pegarle al arco ok pero me parece que fue el segundo jugador y además por mi experiencia ya pero si es bueno pasando jugadores entonces él ahora lo va a sentar ok entonces ¿cómo vino el gol de Argentina? ¿cómo vino el gol de Argentina? que habíamos dicho de Islandia cuando lo analizamos aquella vez decíamos que ellos tenían un tic nervioso también que era que ellos siempre iban hacia adelante y habíamos dicho que ellos en ese video que es de hace como un año atrás quizás más en ese video ya habíamos dicho que ellos eran propensos a hacer penales si uno no se va de frente sino si uno se va como de lado o incluso si uno se queda parado cuando la recibe porque ellos tienen un tic nervioso como para ir hacia adelante y que una de las formas de anotarles a ellos es si puedes recibir la pelota allí y tratar de aguantarle un poco porque ese tic nervioso va a ser va a provocarles a ellos hacerte un penal la probabilidad es muy alta o muy cerca de allí donde se puede convertir de un tiro libre muy cercano al arco eso lo mencioné en el video entonces ¿cómo vino el primer gol? el primer gol vino porque Sergio Agüero una de las características que él tiene que lo hemos mencionado porque hemos hablado de Sergio Agüero en este canal recuerden que esta es la temporada 3 ya yo no estoy acá para hablar de la temporada 1 o la temporada 2 yo acá estoy para hablar del mundial ya la temporada 1 o la temporada 2 la tienen que ver si no la han visto entonces hemos dicho que Sergio Agüero es un jugador que es muy fino entonces ¿qué hizo él cuando recibió la pelota? se empezó a caminar en horizontal ya y trató de buscar el espacio para meter el gol no fue penal porque los jugadores estaban conscientes y no le cometieron el penal ya pero en la otra jugada si lo cometieron ok si en este partido no está Sergio Agüero ese gol no entra solo un jugador tan fino tan refinado como Sergio Agüero hubiese está capacitado para convertir ese gol a Islandia de esa forma en la que ocurrió la circunstancia de ese gol ya a lo mejor Argentina hubiese podido convertir otro gol de otra forma pero en esa circunstancia Sergio Agüero además es el jugador perfecto para jugar contra Islandia precisamente por ese atributo que él tiene ok y luego vino el penal fallado o no sé si fue antes o después pero el gol de Islandia también fue algo brillante de hecho el gol de Islandia en el gol de Islandia ellos hicieron algo que yo nunca le había visto a Islandia ya a lo mejor si lo habían si lo han hecho antes pero yo no lo he visto así como ellos defienden así si ellos atacan ellos atacan en esta diagonal ok ellos atacan en esa diagonal empiezan a organizar su ataque en esa diagonal entonces qué fue lo que sucedió ellos como Sampaoli si hizo bien el trabajo de analizar al rival Sampaoli ya sabía que siempre le atacaban en diagonal y él tenía la diagonal cubierta pero se encontró con una sorpresa no sé si fue fortuito no sé si fue un accidente o fue algo planificado por el técnico de de Islandia que ellos venían y como ya Argentina sabía que le iban a atacar en diagonal ellos venían en una diagonal y hubo un momento que este jugador quedó solo frente no solo pero estaba como incómodo pero al menos estaba frente al arco y en lugar de pegarle incómodo al arco él la cambió a la diagonal aunque yo personalmente pienso que él sí le pegó al arco pero le pegó tan pero tan mal que él mandó la pelota a la otra diagonal que venía acá y esta diagonal si está el jugador completamente cómodo porque está en su hábitat natural que es su diagonal de ataque y convirtió el gol no sé si fue algo brillante el cambiar de una diagonal a otra porque no se lo había visto nunca a Islandia ya en el caso de Brasil que hacen no dos diagonales sino como un avión que yo lo he llamado sí he visto que hacen mucho eso y hacen otros movimientos que son incluso más complejos ya lo de Islandia es más simple pero nunca se lo había visto a Islandia ok entonces tácticamente fue brillante aunque yo creo que fue por error que pasó de una diagonal a la otra pero si no espero que el técnico se haya dado cuenta que ahora ellos pueden hacer esa jugada o no la misma jugada pero algo parecido cambiar de una diagonal a la otra especialmente para rivales que ya encontraron la forma de protegerse a Islandia ok entonces quizás Islandia ahora después de este partido después de ese accidente se superó a sí mismo y ya saben que su no se tienen que limitar a una diagonal sino que pueden también saltar a la otra ok y ahora pasamos al partido de Croacia contra Nigeria ya bueno Croacia también está no Croacia la vamos a poner de rojo Croacia la ponemos de rojo ok entonces Croacia habíamos dicho que el problema de Croacia es que generan muchas oportunidades y no convierten en gol ya de partida habíamos dicho que este grupo es todo un interrogante ya yo no sé cómo juega Argentina Argentina es la Argentina del 86 puede salir campeón o puede salir eliminado en el grupo ya eso lo comenté en el video anterior ya que yo dije que un equipo que otro clasificaba bueno tenía que poner a alguien ya pero este es el grupo más incógnita de todos los grupos porque hay cuatro equipos que no sé a dónde van nadie sabe quiénes son o a dónde van ok tenemos Argentina que tiene muchos problemas pero que si los resuelve puede llegar muy lejos tenemos a Croacia que se generan muchos goles pero no los convierte si soluciona ese problema puede llegar muy lejos tenemos a Islandia que tiene un buen sistema pero no sé si los jugadores que tiene pueden aguantar siete partidos y tenemos a Nigeria que es un equipo muy rápido ya un equipo que gana muy bien en la posición y que también no sabemos hasta dónde puede llegar puede llegar muy lejos o se puede ir en primera ronda entonces qué fue lo que dijimos de Croacia Croacia partió muy bien porque recuerden que Croacia tiene a Mandzukic que es un delantero con grandes atributos defensivos entonces cuando el equipo rival en este caso Nigeria sale con la pelota ya lo habíamos dicho ellos tienen que elegir si este lado o este lado entonces básicamente lo que hace Croacia es que ellos te parten la cancha por la mitad ya y tú tienes que decir cuál mitad de la cancha vas a utilizar ellos la parte en horizontal tú tienes que decidir qué parte de la cancha vas a utilizar la parte que coloque en azul o la parte no sé si se les alcanza a notar o la parte que está en verde porque Mandzukic está acá es como un 5 y el T dice vas a atacar por acá o por acá por el medio no por el medio estoy yo te estoy marcando entonces tú tienes que elegir este lado o este lado y una vez que escoges un lado tú solo puedes seguir atacando por ese lado tú no puedes pasar para acá ellos no te dejan porque recuerden que ellos tienen las parejas de 3 ya y van 2 o 3 jugadores a hacerte la presión porque ellos no tienen un 5 como tal ya en el caso de que tú logres pasar la pelota para el otro lado es casi como comenzar de 0 ya es casi como comenzar de 0 y además ellos tienen un montón de creadores se dan el lujo de tener en la banca a un jugador que estuvo en el Real Madrid y que es bueno y que también es un creador y entonces es un equipo que puede llegar muy lejos pero de nuevo los dos goles de Croacia son mentirosos porque vinieron por un corner ya un gol vino por corner y el otro gol me parece que vino por una falta que se generó por un corner o algo así ok entonces es un equipo que en el fondo no hizo gol organizado como tal entonces todavía no se puede decir si resolvió el problema o no ok y Croacia contra Nigeria lo otro que ocurrió fue que Nigeria básicamente su secreto es ganar la posición con unos tres jugadores que están en la posición de cinco pero que no son cinco sino que ellos van a salir a ganar la posición pero como están al centro se les hace muy difícil porque la cancha está partida en vertical entonces se les hace muy difícil aprovechar a ganar la posición además habíamos mencionado que ellos utilizan a un lateral que es el lateral derecho él es un mediocampista en realidad es un creador en cierta medida ellos muchas veces abusan del el lateral derecho pero ellos tienden a a atacar o de ataque por los lápiz ya y buscan ganar la posición pero en este caso no pudieron ganar la posición porque Croacia siempre va para el centro ok y la otra cuestión es que Croacia habíamos mencionado en el video de de análisis de Nigeria habíamos mencionado que hay una forma en la que se le puede atacar a Croacia y se queda muy cómodo para disparos de fuera del área los equipos quedan excesivamente cómodos para disparos de fuera del área entonces si tú te enfrentas a a Nigeria si tú te enfrentas a Nigeria tienes que practicar mucho disparos de fuera del área y además tienes que encontrar la forma que yo le expliqué en el video de análisis de Nigeria de cómo llegar a esa situación yo le expliqué en el partido hubieron tres oportunidades donde Croacia estuvo muy cómodo para pegarle fuera del área y lo hizo tres y las tres las mandó para afuera no sé si fue el mismo jugador si fueron diferentes jugadores porque no recuerdo con tanto detalle pero hubieron tres oportunidades y ninguna fue dentro de los tres palos ni siquiera fue que el arquero la tapó fue que la mandaron para afuera eso significa que no practicaron el tiro de fuera del área porque no sabían esto fue lo que mencioné antes el técnico de Croacia es muy poco para el nivel de estrellas que Croacia tiene ok estoy seguro que no practicaron el tiro de fuera del área y en realidad no fueron tres ocasiones fueron cuatro solo que hubo una 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 oportunidad que fue tan pero tan buena que el jugador decidió decidió seguir corriendo y ahí si le pegó al arco pero el arquero la tapó que fue ya casi al final del partido una de las últimas ya la oportunidad de pegarle fuera del área fue tan buena que en realidad tuvo más espacio para acercarse en realidad fueron cuatro ok y eso es básicamente todo lo que ocurrió en este partido y sigue siendo una incógnita hasta donde puede llegar cada uno de estos cuatro equipos aunque yo diría que el equipo que jugó peor de los cuatro fue Argentina porque Argentina derechamente si atacó por donde se debía y aún así pudo porque tenía muchas contradicciones de funcionamiento entonces bueno tuvieron un penal y pudieron haber ganado el partido y no estuviéramos hablando de todo esto ya pero es una reflexión que queda allí entonces ahora ya terminamos con este grupo y pasamos al siguiente después del corte ok entonces vamos a hablar del siguiente grupo pero antes habíamos analizado a Nigeria y el partido de Croacia a Nigeria lo otro importante fue que Croacia hayamos mencionado algo de los dos centrales de Nigeria y es que ellos eran muy buenos para el juego aéreo y una de las formas que Croacia redujo a esos dos jugadores fue haciendo centros rápidos a media altura eliminando su gran capacidad para el juego aéreo realmente como tal ok eso fue algo muy inteligente que hizo Croacia para anular el juego aéreo de los dos centrales hacía los centros pero lo hacía a mediana altura ok entonces vamos a continuar con el partido de Serbia Costa Rica que básicamente no hay mucho que realizar en este encuentro habíamos mencionado que Costa Rica era un equipo en función de su arquero vamos a suponer que este es el arquero de o lo colocamos acá el arquero de Costa Rica ellos juegan con 5 4-1 una cuestión así todo el equipo está hecho en función del arquero mantener esa valla en cero y ya después preocuparse de armar un gol eso lo explicamos a fondo en el video análisis de Costa Rica y en el caso de Serbia habíamos dicho que era un equipo que improvisaba mucho entonces un equipo que es muy defensivo y uno que improvisa es un equipo es un partido que va a estar muy digamos sin ningún estudio sin partido que no va a ningún lado digamos ok aunque los los dos equipos estuvieron a punto de hacer ese año lo hicieron muy bien y lo único que podemos rescatar de este partido fue el gran golazo de Kolarov ya que habíamos mencionado algo de que teníamos la impresión de que era el mejor lateral del mundo en este momento y yo creo que después de ese gol no solo de ese gol sino de ese partido donde mostró muchas capacidades demostró que si es por algo llamó nuestra atención de a candidatearlo con el mejor lateral del mundo y me parece que ya derechamente puedo decir que es el mejor lateral del mundo además los laterales de Suiza que también son laterales buenos no sé si le llegan a Kolarov ok ahora ya no hay mucho que analizar en ese partido en el partido de Brasil contra Suiza Brasil contra Suiza Dani Alves se notó la ausencia de Dani Alves Brasil solo llegaba solo atacaba por el lado de Marcelo de Marcelo por el lado de donde estaba Dani Alves Brasil no existió para el ataque ok además además los dos laterales como mencioné de Suiza son muy buenos pero a pesar de eso Marcelo si llegaba a subir Marcelo si llegaba a subir entonces se nota la ausencia de Dani Alves por eso fue que decíamos que ya ahora no estoy tan seguro de si Brasil puede salir campeón del mundo porque no sé cuándo fue la última vez que Brasil salió campeón del mundo sin sin un lateral bueno ok siendo que Dani Alves ya viene en bajada pero aún así es mejor que cualquiera de los que está en el equipo ya entonces que pasó en el en este partido lo más bajo de Brasil sigue siendo los dos centrales Miranda te hago Silva y el otro ya además son tres centrales los tres que tiene se parecen mucho son me parece que donde van mal es en el juego a ellos los dos que fue por donde vino el gol ya el gol no me pareció falta en ataque ¿por qué? porque el jugador suizo se quiere alejar de Miranda y Miranda se quiere alejar de él entonces los dos quieren lo mismo y el árbitro en el video concluye si los dos quieren lo mismo no hay ningún problema los dos obtuvieron lo mismo ahora si los dos hubiesen querido cuestiones diferentes ahí quizás si hubiese cobrado falta al primero que lo hubiese cometido o hubiesen hecho repetir el corner y haberle sacado tarjeta amarilla a los dos ok pero no fue falta en ataque o sea los dos Miranda no lo quería cerca y él no quería estar cerca de Miranda entonces no había nada que cobrar ok ¿cuál fue el otro problema que hubo en este partido? lo de Neymar lo de Neymar pasó un tiempo con problemas Neymar es de cristal entonces si Neymar se lesiona no sé si Brasil puede salir campeón sin Daniel Alves y sin Neymar y el otro problema que tiene es que es como Kaká es igual a Kaká es una expulsión que no sabes cuando va a ocurrir ya por su personalidad no sabes si se va a hacer expulsar en algún momento entonces puede dejar a Brasil con jugador menos y más encima con una ausencia importante en una o dos fechas que pueden ser decisivas ok entonces básicamente eso es lo que hay que mencionar de Brasil ellos lograron imponer un poco su juego ya y Suiza también logró imponer su juego además con los dos laterales que son muy buenos defensivamente ellos lograron contrarrestar mucho a Brasil ok entonces básicamente ese es el análisis de este grupo Brasil jugó no jugó mal no me parece que haya jugado mal sino que se enfrentó a un equipo que justamente era uno de los más incómodos para Brasil ok además de ese gol medio extraño ya pero que si me parece que fue legítimo hubiese podido cambiar algo por eso es el mismo caso que hablamos de Argentina si Messi hubiese convertido al penal no estuviésemos hablando de esto y si mirando hubiese sido un poco más cuidadoso si hubiese sido falta en ataque entonces no me parece que Brasil si logró imponer su juego en muchos momentos pero también fue contrarrestado básicamente por los dos laterales suizos que son muy muy buenos también ok entonces esto es todo por este grupo y pasamos al análisis del siguiente grupo ok entonces pasamos al siguiente grupo que es el grupo de México y Alemania ya entonces los magos dicen sus secretos no entonces salieron con que Carlos Vela había sido el secreto de la victoria pero en realidad al que yo vi haciendo fútbol fue Herrera ok además si lo practicaron tanto ¿por qué la Jun falló tantos goles? ¿por qué no le pegó de primera? siempre se querían acomodar ya no entiendo parece algo improvisado pero bueno tampoco habría razones para no creer las explicaciones del técnico colombiano ok entonces quizás si fue como ellos dicen ok en todo caso el trabajo de de México estuvo muy bueno jugaron con mucha rapidez y justamente cuando la pelota no le llegó a la Jun fue que vino el gol entonces si lo practicaron lo practicaron mal debieron haber hecho más goles pero bueno también una cuestión es practicarlo y otra es concretar el gol pero creo que a México le falta quizás pegarle de primera no quería acomodarse tanto ok ahora vamos a hablar un poco bueno lo demás lo de Ochoa lo de Ochoa que hizo un muy buen cometido ahora vamos a hablar de Alemania vamos a hablar de Alemania lo vamos a analizar de amarillo solo para utilizar un color Alemania le vamos a utilizar de amarillo porque como él le copia a Tite vamos a utilizar los colores de Brasil ok él está copiando a Tite entonces como juega bueno como juega Alemania antes que nada no sabemos exactamente si fue el 361 ese que utilizaron en la copa centenario o el 352 ya eso no importa básicamente es irrelevante vamos a explicar en qué falla Alemania porque ellos le copian a Tite pero ya hemos explicado cuando un técnico copia a otro ellos no saben por qué ni las razones que hay en el fondo de que este sistema funciona entonces que es lo que hace Alemania ellos con ese 361 por ejemplo cuando lo utilizan lo que tratan es de ganar la posición tienen esos 3 tienen esta línea de 2 tienen esta línea de 2 y al final se defienden con 7 defensas que fue lo que se dan en la copa centenaria en el caso del del equipo que no sé exactamente cómo pararlo pero en el caso del equipo que jugó ahora en el primer partido del mundial ellos básicamente es una mezcla entre copia a Tite y el antiguo lo que es Philip Lamb centro y cabezazo de closet o de cualquiera de los cabeceadores ok lo intentaron en algunos pasajes pero básicamente el tema principal es tratar de copiar a Tite y vamos a explicar primero nuevamente qué es lo que hace Brasil que lo expliqué en un video que se llama así se le gana en el Brasil de Tite y lo de Alemania también lo habíamos explicado en un video de la copa confederaciones en dos o tres videos que le copiaba a Tite pero vamos a explicar acá cómo ellos a cómo juega Brasil y después vamos a explicar cómo es que le resulta Alemania porque no le resulta para nada igual entonces ellos creen que utilizando ese sistema ellos van a hacer la movilidad y van a ganar la posición porque básicamente Brasil ya lo que hace es ganar la posición ya Brasil juega así entonces básicamente ellos lo que hacen es ganar la posición donde estos jugadores solamente se tienen que mover hacia adelante y hacia atrás y acá tengo un delantero y acá tengo un defensa acá tengo un defensa acá tengo alguien que me va a llegar al medio campo ok entonces los jugadores no tienen ni que pensar ellos solamente se van a mover hacia adelante y hacia atrás y tienen la posición definida y Alemania trata de hacer lo mismo pero que es lo que hace Brasil ellos hacen algo que yo llamo el avión que es la parte final de su transición al gol ya entonces esos son alas de un avión y ese es el avión eso es lo que hace Brasil entonces que es lo que hacen ellos atacan primero ya ellos van por los laterales y siempre van a haber tres que se van a tratar de ir construyendo hacia el ataque hasta que ellos logran esto como una transición ya ellos tratan de armar su juego por los laterales y luego van a llegar a una transición para lograr hacer el ala del avión que es lo más importante entonces básicamente cuando el ataque viene por acá ellos lo que hacen es que este jugador se la va a pasar a este y este va a entrar al ala puede ser adelante puede ser acá o acá y el otro lado del ala va a ser un espejo no necesariamente tiene que ser un espejo pero si se adelanta ok luego este se la va a tratar de pasar a este y este se va a meter más adentro y así y la idea es irse acercando hacia el arco cada vez más o simplemente generar un pase donde luego se la puedo pasar a cualquiera de esos jugadores un centro fuerte y solamente tiene que tocarla para entrar al arco también está la opción de una vez que logro armar el ala de ese avión está la opción de pasarla cambiar de una ala a la otra a la otra ok cuando a Brasil esto no le resulta porque el equipo se está defendiendo bien ellos lo hacen más cargado para atrás retroceden el avión lo retrocedan ok así o simplemente vuelven al lateral o tratan de cambiar de lado o empiezan a aparecer las individualidades y se transforman en un equipo en un ataque normal que puede suceder no tienen que estar haciendo el avión todo el tiempo ya básicamente ese es el ataque de Brasil ahora que es lo que sucede con Alemania cuando ellos tratan de hacer el avión y no les resulta que es casi la mayoría de las veces ellos hacen el avión pero invertido lo hacen así ya cuando Brasil lo hace una de las cuestiones que decíamos que generaba era que si tienes un solo 5 ese jugador desaparece porque no sabe de cual lado del ala ir por eso que a Brasil hay que jugarle con un doble 5 o con un doble mixto en el caso de Alemania ellos lo que sucede es que se transforman en este equipo y si ellos tratan de pasarla de aquí para acá la pueden perder ¿por qué? porque cuando Brasil lo hace al revés las personas los jugadores rivales que lo están marcando están delante para que no le peguen al arco pero cuando el ala está al revés cuando el ala está al revés si tengo a los jugadores adelante mío yo no puedo hacer pases para acá porque tengo jugadores adelante mío para que yo no le pegue al arco y además estoy lejos del arco entonces los alemanes piensan que lo están haciendo bien porque al igual que Brasil solo tienen que correr hacia adelante hacia adelante y hacia atrás ya y cuando van todos hacia atrás tienen 7 defensas y cuando van todos hacia adelante tienen 5, 6, 7 delanteros que fue lo que le hicieron a Chile en la final de las confederaciones ok que veíamos una cantidad enorme de defensas y también una cantidad enorme de delanteros es porque copiaron el sistema Tite donde sí solo tienen que correr hacia adelante hacia atrás y tienen la posición tienen una ventaja posicional pero como ellos no lo saben aplicar cuando les empieza a ir mal ellos lo que hacen es hacer este avión invertido donde ya están más limitados porque no pueden pasárselo de un lado al otro además lo que hacen es alejarse el arco y se olvidan de volver a construir por los laterales entonces se convierte en un equipo que no va a ningún lado ya entonces ¿cuántos nombres tiene Alemania? muchos muchos nombres y por un sistema que no se sabe aplicar da lo mismo los nombres que tengas en tu equipo ¿ok? puedes tener a muy buenos jugadores y si tienes un mal sistema o un sistema que no va de acuerdo de esos jugadores no vas a llegar a ningún lado ¿ok? y eso es muy importante saberlo por eso es que hay equipos chicos que le ganan equipos grandes no estoy diciendo que México sea un equipo chico ya México hizo un gran labor para ganar tiene todo el mérito ¿ok? pero estamos mostrando acá los grandes problemas que tiene Alemania porque en realidad es un problema bien muy muy grande y también notamos que Alemania ya yo incluso me atrevería a decir que en el camerín de Alemania no mandan lo ahí manda en Recan vimos que ya Alemania en la final de las confederaciones se dedicó a jugar como Uruguay a hacer tiempo a pegar ya y vimos ya en el primer partido del mundial que un jugador alemán se quería enfrentar al árbitro ya yo nunca he visto un equipo de Alemania hacer eso un jugador alemán hacer eso ya se quería enfrentar al árbitro eso significa que ya una de las características importantes de Alemania que es la disciplina la está perdiendo porque el técnico lleva mucho tiempo ok y me parece que en Recan me atrevería a decir que en Recan es el que está controlando el camerín ok entonces básicamente ese es el problema de Alemania además de que cuando a Brasil las cosas le van mal ellos saben aprovechar las individualidades pero en este caso el único plan B que tiene Joaquin Law es volver al sistema que lo llevó a ser campeón del mundo el del centro con Philippe Lang pero ya no tiene a Philippe Lang y ya no tiene a Closet entonces vimos que cuando no tenían ideas eso era lo que utilizaban pero básicamente él copió a Tite porque esta idea ya no le funciona entonces básicamente no tiene un plan B el plan B es el plan que él ya sabe que no le funciona entonces básicamente el problema de Alemania es el técnico que se tiene que ir necesitan un técnico nuevo y que aplique un sistema nuevo que llame de jugadores diferentes pero ya este técnico lo que está haciendo es copiando ideas ok y me parece que le va a ir muy mal no sé si Alemania incluso llega a pasar el grupo ok yo lo coloqué como de primero y México segundo como para respetarla la historia digamos además en el grupo está Suecia y Corea que quizás no sé si vayan a perder tan rápido pero cuando un equipo tiene problemas tan profundos como los que tiene Alemania generalmente no pasan ni siquiera de la fase de grupos ok y luego tenemos el Suecia contra Corea Suecia fue uno de los equipos que no analizamos pero Corea sí Corea del Sur lo analizamos ya habíamos dicho que era un equipo que su defensa tocaba mucho eso lo pudimos observar la defensa tocaba mucho mucho más que arriba y de su arquero que tapaba con los pies entonces vimos un disparo donde el arquero coreano tapó con la pierna ya hay muchas habrán pensado es casualidad no él trata de cubrir con sus piernas también mucho espacio y él realiza muchas tapadas con sus piernas ok bueno la ausencia de Zlatan que al final respetó que sus compañeros fueron los que clasificaron aunque hubiese sido un aporte para el espectáculo y yo creo que un aporte para el equipo también quizás para tratar de llegar más lejos de lo que podría ya con esa derrota quizás Suecia puede ser el que pase el grupo y vimos muchas fallas técnicas de lado y lado son dos equipos que no son muy buenos técnicamente por eso se produjo el penal no me parece que hubo intención de penal sino que fue más que más que nada una falla técnica ya que los jugadores no son muy buen dotados técnicamente y el jugador llegó tarde y se produjo el penal más allá de eso no hay mucho que mencionar excepto que en Suecia siempre hay un jugador que se llama Larsson ya un chiste malo siempre hay un jugador que se llama Larsson ya pues entonces no hay mucho más que analizar en este en este grupo excepto que los problemas de Alemania son tan grandes que es posible que no salga el grupo entonces hacemos el corte y analizamos el siguiente grupo ok entonces continuamos con el siguiente grupo que es el grupo de en el primer partido fue el de Bélgica y Panamá ya no sé qué fue lo que ocurrió en el partido Bélgica y Panamá Panamá fue uno de esos equipos que no alcanzamos a analizar ok pero es el típico equipo del equipo del bolillo Gómez donde ellos juegan muy organizado con mucho toque y quizás a veces un poco lento entonces se enfrentaban dos sistemas que eran un poco parecidos aunque ya vamos a colocar a Panamá de naranjo y a Bélgica de rojo ya Bélgica esta vez no jugó tan lento ok ellos jugaron con mucha rapidez pero cuando llegaron rápido no pudieron concretar el gol los goles vinieron cuando ok uno de los goles vino cuando Panamá perdió la marca y un jugador disparó solo ok cuando jugaron no tan rápido cuando jugaron lento pero seguro fue cuando consiguieron el primer gol y el segundo gol igual ok ellos llegaban con mucha rapidez y no podían concretar el gol y el segundo gol también fue un cabezazo donde perdieron la marca entonces básicamente Panamá perdió el partido por perder la marca ya y el tercer gol ya fue distinto ok pero básicamente por perder la marca fue que Bélgica pudo conseguir el gol la victoria y también bueno notamos que hay mucha diferencia entre la calidad de jugadores de un equipo y de otro pero a pesar de eso cuando Bélgica pudo jugar lento pero seguro fue cuando consiguió la victoria y en el caso de Inglaterra contra Túnez ya lo primero que notamos fue que Sterling no jugó el falso 9 sino que jugó acá donde él es malo ya Sterling básicamente desapareció del partido él siempre estaba o muy adelante de la acción o muy atrás o sea que Inglaterra jugó con 9 más encima Lingard falló muchos goles entonces Inglaterra perdón Inglaterra lo estamos colocando de rojo básicamente jugó con 9 jugadores y medio ya porque Sterling falló muchos goles ok entonces notable lo del arquero de Túnez por ejemplo vamos a colocar lo amarillo notable lo del arquero del Túnez que se fue lesionado de tantas paradas en el ángulo que hizo ok y de Inglaterra los goles vinieron de pelota de corner donde se ratifica el estereotipo de centro y cabezazo lo único que debido a los problemas con estos jugadores recordemos que habíamos dicho que Inglaterra tenía un muy buen técnico pero que le faltaban jugadores entonces el técnico básicamente hace lo que se puede aunque él podía colocar a Sterling de falso 9 y no lo hizo entonces estuvo quizás mal allí o no sé si fue que se quiso adaptar un poco algo el rival veamos cómo sale en el siguiente encuentro ok pero es preocupante que ellos hayan tenido que el cabezazo en la segunda acción o en el segundo pase fue que pudieron conseguir el gol no en la primera instancia ok es preocupante porque si ese es su juego característico también están teniendo problemas para concretar por ese por esa situación lo otro que notamos es que bueno los que siguen las alineaciones y todo eso Joey Hart no fue el arquero nosotros quizás abusamos en este canal de que en el análisis de Inglaterra nos basamos mucho en el arquero Joey Hart pero vimos que él no fue ni siquiera convocado para ir a viajar a Rusia entonces tendríamos que quizás empezarnos a fijar un poco en este arquero para ver cómo está funcionando hayamos mencionado en el video de análisis de Inglaterra que precisamente estos equipos como ellos son muy buenos en el juego aéreo a lo que ellos más le temen es a cuando ellos le atacan por el juego aéreo ya y quizás fue por eso que se produjo ese penal ya porque ellos venían un juego aéreo y estaban uno contra uno entonces quizás no sabemos qué pasó por la cabeza del defensa que cometió ese penal entonces eso era algo que ya habíamos conversado acá ya pero entonces básicamente le costó a Inglaterra incluso el gol fue una jugada de doble acción Sterling muy mal ubicado y eso sería todo por el análisis recordemos que Túnez también fue uno de esos equipos que no analizamos entonces es un poco más cortito lo que vamos a decir ahora pasamos al grupo de Colombia el partido de Colombia con Japón el partido de Colombia con Japón Peckerman hizo un muy mal trabajo ya los que me siguen en Twitter les recuerdo que mi Twitter los que no me siguen perdón es twitter.com barrita la biblia del fur con una G este es el Twitter la biblia del fur con una G ok y en Facebook facebook.com barrita la biblia del fur gol ok lo que pasó fue que en el Twitter no me alcanzaba más letras para colocar no me permitía ok pues entonces este es el Facebook y este es el Twitter ok también les recuerdo que tengo una página estas dos direcciones estos links los voy a dejar en la descripción del video y también una página que tengo para recibir donaciones ok ahora ahí hablo un poco en los tweets hablo un poco de a veces de los partidos cuando los estoy mirando digo una que otra cuestión y en el Facebook dejé un video que YouTube lo removió por problemas de derecho de autor porque tenía imágenes de los partidos y también los videos muchas veces los extractos de la música de fondo también se cuentan como como problemas con derechos de autor entonces el video fue removido y aunque principalmente la razón que me dieron fue las imágenes de los partidos me dijeron que la FIFA ellos tienen como un software que detecta estas imágenes de los partidos de fútbol ok ahora que fue lo que pasó en el partido de Colombia con Japón muy mal el trabajo de Peckerman ok Japón ya había hecho la jugada de esa expulsión ya la había hecho antes no sé si la habían hecho tan temprano en el partido pero en el partido en uno de los partidos de eliminatoria para Rusia 2018 ellos hicieron una jugada muy parecida donde incluso yo no sé si los jugadores o el jugador de Japón está entrenado para incluso buscar pegarle el balón cerca de la mano apuntar derechamente a la mano y no al arco ok porque ya esta es la segunda vez que realizan esa jugada ok entonces muy mal hay Peckerman que no le comentó a sus jugadores esa jugada esa es una jugada que cuando yo la vi cuando me tocó analizar Japón y yo la vi fue algo que me pareció muy curioso ok además no estoy seguro si fue penal cuando lo hicieron al otro equipo en el partido ayer de Colombia si fue penal claramente ok entonces esa es una jugada que si yo soy el DT de Colombia es una jugada que todos mis jugadores hubiesen sabido de aquello no porque yo hubiese pensado que me la iban a realizar a mí ya porque cuando la vi no pensé que era algo premeditado pero si porque fue una jugada muy curiosa demasiado curiosa como para no haberla mostrado a mis jugadores ok quizás eso hubiese evitado algo de aquello pero también vimos de nuevo ya vamos a colocarlo con esto vimos de nuevo que no sabemos qué es lo que sucede con Ospina ya porque Ospina en el último partido eliminatoria con uno de los últimos con Paraguay me parece que fue cometió uno o dos errores que les costó el partido a Colombia en el partido con Perú también cometió el error donde la toca y la pelota entra y ahora empezando el mundial esa parada en vez de mandarla para un lado o para un córner ya ha dado un rebote muy frontal ya no sabemos si Ospina viene en bajada o qué es lo que sucede allí ok pero en todo caso muy mal el trabajo de Peckerman porque no es la primera vez que Japón hace esta jugada al parecer es una jugada premeditada ya entonces vino el penal se condicionó el partido se condicionó el partido y luego sabemos cuál es el estilo de Peckerman ok subir bajar ok ir a las esquinas y luego centralizar y tiene cuatro zonas que él no utiliza entonces cuando él se ve con un jugador menos ¿qué fue lo primero que hizo? lo primero que hizo es tengo un jugador que es el único al que le doy permiso para que me llegue al fondo para que me llegue a las zonas prohibidas que a mí no me gusta utilizar ya ese es un jugador con el cual Peckerman no se siente cómodo pero lo tiene que colocar porque es un jugador de mucha calidad pero cuando él se vio en inferioridad numérica ya él dice no yo quiero que mi equipo se parezca más a mí y menos a Colombia entonces lo primero que hizo fue cambiar a cuadrado cambió a cuadrado para que ahora si sea un equipo 100% Peckerman porque estoy en inferioridad numérica y ahora si puedo hacer ya lo que en lo que yo mi identidad completamente ok en lo que yo supuestamente soy bueno ya ya hemos mencionado que el sistema Peckerman es un sistema fracasado especialmente para jugadores adultos que para jugadores juveniles es un sistema que puede tener éxito porque como no utilizan toda la cancha y los jugadores todavía no están físicamente en todo su potencial ellos ahorran mucha energía ok y bueno luego vino una falta inexistente en contra de Falcao que fue el empate transitorio pero luego Japón lo pudo dar vuelta no entró James Rodríguez ya y no jugó a James Rodríguez desde el comienzo y la otra es que Colombia tuvo que hacer mucho desgaste físico primero por la expulsión y segundo porque su juego en defensa es el estilo de Peckerman que es cuando te van a atacar hacer faltas hacer faltas en el medio campo a los rivales ya pero como ellos ya tenían un jugador menos y no se querían arriesgar a una doble amarilla o a otra roja directa ellos evitaron hacer las faltas que ellos acostumbran en el centro del campo entonces ese equipo se sintió muy incómodo porque además de que jugó con un hombre menos no pudo realizar lo que generalmente Peckerman les instruye que es hacer una falta en el medio del campo para que todo el equipo descanse y se reorganice para la parte defensiva ya incluso está tan metido en el ADN del jugador colombiano incluso veíamos que los jugadores colombianos como que intentaban hacer la falta y se frenaban como que era como que se acordaban oh no no pero no lo podemos hacer hoy ya entonces eso es una eso digamos es un sistema de juego un poco amañado un poco no se si muy limpio no se que tan respetable o ético sea pero el próximo técnico cuando después que Peckerman no salga del grupo ya el próximo técnico que venga de Colombia se va a encontrar con una situación muy difícil si utiliza los mismos jugadores ya porque estos jugadores ya cuando visten la camiseta de la selección están como han pasado mucho tiempo con Peckerman ya tienen el chip de hacer la falta en el medio campo ya porque ese es uno de los pilares del sistema Peckerman ok básicamente ese es todo el análisis de ese partido de Colombia Japón ya Colombia Japón es un equipo como habíamos dicho que todavía hace un poco de presión con cierto grado de intensidad y el otro partido fue el de Polonia contra Senegal Polonia y Senegal entonces como vinieron los goles de Senegal los goles de Senegal vinieron por dos errores uno fue un disparo que iba para un lado y un jugador la tocó y fue autogol ya el jugador que hizo el autogol no lo llegamos a analizar en el cuando hicimos el análisis de Polonia ya cuando yo analizo los equipos siempre trato de colocar el once que yo pienso que sería el ideal y por alguna razón no lo consideré a él ok cometió el autogol y el otro error vino de un jugador de un jugador que trató de hacer un pase hacia atrás ese jugador si lo analizamos en el cuando hicimos el estudio de Polonia y dijimos de ese jugador que tenía buen pase corto hacia adelante y buen pase medio hacia adelante y muy específicamente mencioné no estoy tan seguro si este jugador tiene pase largo ya pero ahora si estoy seguro no tiene pase largo ya porque él quiso hacer un pase largo hacia atrás y le salió muy mal que le costó a su equipo la derrota le costó el partido ya por un pase hacia atrás muy mal entonces ahora si estoy seguro no tiene pase largo y en el caso de Polonia fue lo que mencionamos que es donde ellos son mejores en el juego aéreo ok entonces básicamente ese es el el análisis de ese partido de todas maneras es como quizás Senegal habíamos dicho en el video de la previa que yo me la jugaba más porque pasaban Polonia y Senegal entonces quizás más adelante podríamos hacer un comentario general de cómo juega Senegal pero básicamente ellos juegan con mucho compañerismo ok imitando ya o evocando a ese Senegal de hace un tiempo atrás dos o tres mundiales atrás que era un equipo que hacía muchos pases había mucho compañerismo eso lo vimos en los partidos contra Polonia ok hay mucho compañerismo y en el caso de Polonia después del gol ocurrió todo lo contrario el equipo se desconcentró un poco e incluso había jugadores que discutían entre ellos entonces acá había mucho compañerismo y acá no acá había un poco de de roce y desconcentración ok pero bueno es muy difícil cuando vas perdiendo por dos errores propios un autogol ya quizás lo del autogol es más perdonable porque bueno es una jugada fortuita un poco pero lo del pase hacia atrás ya lo hace ver como la situación fue mucho peor entonces esto ha sido todo esto es todo por este grupo y como comentario general bueno no sabemos qué es lo que va a suceder con el grupo de Perú Perú básicamente perdió el partido más importante quizás yo todavía lo veo como el que ellos pueden empatar con Francia pero por una cuestión táctica porque Francia es un equipo que se siente cómodo con los rivales teniendo la pelota y Perú es un equipo que se mete atrás y uno no se da cuenta entonces quizás Francia puede pensar que Perú si está teniendo la pelota y ellos se sienten cómodos con eso y con eso puede pasar mucho tiempo sin que se hagan daño puede ser un empate a cero o incluso un empate a uno si alguno de los dos equipos logra empatar después de que el otro convierta y luego se produzca esta situación de nuevo ok pero muy mal de lo de Gareca entonces ahora ni sé si ellos le pueden empatar a Francia que sería solo por una cuestión táctica más que por otra cosa y Australia bueno queda es el equipo que más le veo futuro lo que pasa es que ya Dinamarca tiene tres puntos que puede capitalizar ya pero Dinamarca básicamente no tiene nada en este equipo en este grupo ya ya habíamos un poco en la previa ya habíamos nos las habíamos jugado porque Colombia no pasaba y que pasaba Senegal y Polonia aunque ahora Polonia está en problemas y en el grupo de Argentina que no sabemos qué es lo que va a suceder ok pero por de todos los equipos que he visto Argentina es el que jugó peor que era el único que se ganaba y no pudo entonces había un problema de funcionamiento interno muy 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 severo ok entonces se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol si les gustó este video le pueden dar a like le pueden dar a me gusta lo pueden compartir así otras personas ven el video y si no se han suscrito lo pueden hacer de esa forma les llega una notificación no se pierda en el próximo video así que se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol la Biblia del Fúrgol vamos a ver de la Biblia del Fúrgol